¡Buenas! Mira, os quería enseñar esto de aquí que es fuego valirio es un licor, así que tiene 30 graditos que lo agitas y puedes ponerte un chupito y decís ¡Dracaris! Sabe a canela además y es que el otro día hicimos un videito de una cata que nos tomamos unos chupitos para ver que tal sabía, sabe a canela, muy rico eh y dijimos que si llegaba a 500 lo sorteábamos bueno, pues como ha llegado a 1500 pues lo vamos a sortear con su set de chupitos a juego Vienen 3 casas una de Targaryen o sea, Targaryen Lamistar una de Star y una de Targaryen además son chupitos grandes que funde cada uno así que nada enseguida vais a tener disponible el sorteo de auténtico fuego valirio para hundir barcos quemar dragones así que tengáis buena suerte y os apuntéis ¡Jajaja!